Bueno amigos, mi nombre es Venezuela, a mi lado el ganador Álvaro de Miranda de Brasil. Bueno, primero felicitaciones y coméntanos Álvaro lo que fue ese primer recorrido. Muchas gracias, estoy muy contento con este resultado, con este triunfo. El primer recorrido estaba muy técnico, 14 obstáculos. Yo cuando estaba calentando mi caballo, estaba muy tranquilo porque lo sentía muy bien. Salto fácil el primer recorrido, estaba muy duro, mas conseguimos hacer con mucha naturalidad. El caballo salto muy bien y después el desempate yo tenía, estaba seguro que sería muy rápido porque tenía jinetes ahí muy veloces, mas también una ventaja que tengo es que mi caballo es muy, muy rápido. Hubo dos saltos en particular en el desempate, primero el oxer, entraste totalmente en diagonal y parecía que te quedas corto en el muro, esa era la estrategia a seguir al momento de salir. Si, porque cuando el muro, cuando viene con mucha velocidad, se saca muy lejos, el caballo puede hacer una falta con el posterior. Como el muro es sólido, mi caballo tenía mucho respeto por los obstáculos, yo sabía que le iba a frenar un poquito y ahí fue un momento que se quedó un poco chocado y ahí quedó más limpio para el final del recorrido. Yo perdí una herradura después del duble y ahí estaba, me preocupé para no perder la concentración y después un giro rápido para la vertical. La línea final fue bien que he hecho nueve trancos, mas conseguí llegar el último con contacto, no montando con mucho risco. Ahora, ya hablando un poquito de lo que fue esta experiencia, ¿no? Vienes a montar en Europa, es la primera vez y ganas la prueba más importante. ¿Qué te deja Wellington después de esta primera experiencia? Ah, las memorias ahí son formidables porque los dos gran premios principales, la Copa del Mundo, yo creo, en la semana 10, quedé tercero con este caballo, y gané UEF con otro caballo en la semana 11, con Show Show, y ahora gané el gran premio principal, fue muy, muy bien. Yo creo que es un esporte como todos los otros, que necesitan mucha dedicación, pero la primera cosa es tener que amar los caballos, no pueden montar un caballo como un coche, como un equipamiento. Los caballos van a dar el jinete aquí en la cancha, mucho más se sentir que están dando amor, no solo el mejor entrenamiento, mas sentir que hay un respeto mutuo, es muy importante.